... Los abogados del Consejo de Agencia del Estado dijeron dos. ¿Y la tinta? Sí, 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 vamos. Nosotros como profesores estamos muy molestos y como ciudadanos estamos muy molestos con el actuar del Consejo de Agencia del Estado quien ha participado de una operación política para hacer presión a la Corte Suprema y revertir fallos que consistentemente se venían reiterando por parte de la Corte Suprema desde el año 2015 que nos daban la razón respecto a nuestro reclamo por el pago del bono proporcional. Estas son demandas que se fueron ganando en muchos municipios del país pero exactamente hace unos días, el 20 de noviembre, hay un fallo nuevo de la Corte Suprema que revierte los fallos anteriores y respecto a una presentación de colegas de la octava región de la comuna del Carmen falla en contra, estableciendo un criterio distinto al que había tenido hasta ahora. Todo esto coincide con una operación muy fuerte del Ministerio de Educación, del Ministerio de Interior a través de la Subdere, del Consejo de Defensa del Estado, de la Asociación Chilena de Municipalidades para hacer presión a la Corte Suprema para cambiar el fallo. Y lo más grave y lo que denunciamos en esta carta es que el Consejo de Defensa del Estado se reunió con el Pleno de la Corte Suprema siendo parte de los juicios, siendo una de las partes esa es una violación flagrante al derecho de igualdad ante la ley y al derecho a un juicio justo de todas las partes porque los abogados del Colegio de Profesores no han tenido la oportunidad de reunirse con el Pleno de la Corte Suprema como sí lo hizo el Consejo de Defensa del Estado nos parece que eso es una inequidad y un procedimiento absolutamente reñido con el Pleno derecho de las partes a tener trato justo en los juicios pero además hay otro hecho más grave aún y lo denunciamos acá y se lo estamos demandando una respuesta a la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado ella hace declaraciones a la Radio Bio Bio el día 19 de noviembre hablando del fallo y el fallo recién fue publicado el día 20 por lo tanto aquí hay un hecho grave que es que una de las partes conoció el fallo antes que este fuera publicado y eso nos parece que es una situación extremadamente anómala nos preocupa que se estén llegando operaciones de ese tipo, de ese carácter nos da esperanza que hay dos de los cinco jueces de la Corte Suprema en este fallo que fueron disidentes es decir, ellos estuvieron por mantener la jurisprudencia anterior lo cual demuestra que esta presión que han ejercido desde el gobierno desde los municipios, desde el Consejo de Defensa del Estado no surtió un efecto unánime en la Corte Suprema y hay jueces que todavía sostienen y mantienen que el fallo del 2015 es el correcto y que el de ahora no corresponde y por lo tanto no nos vamos a quedar tranquilos nos parece que vamos a denunciar y hacer todas las acciones correspondientes para que esta presión no siga surtiendo efecto para los municipios ellos saben que no han pagado ellos saben que es de justicia lo que estamos reclamando y recurrieron a presiones políticas frente a su debilidad jurídica y legal en los juicios y en todos los fallos anteriores que ha habido creemos que aquí el Consejo de Defensa del Estado debe dar una respuesta clara al conjunto de profesores y al país respecto de su actuar no justificamos ni avalamos en ningún momento este actuar y seguiremos como colegio de profesores obviamente expresando nuestro rechazo y haciendo otras gestiones para cambiar esta decisión se está actuando de espalda a los profesores es un dinero que se nos debe es un dinero que los municipios se lo dejaron para ellos y no los pagan a los profesores por lo tanto creemos que los profesores debemos estar alerta tenemos demandas esperamos, tenemos abogados y esperamos que la Corte Suprema cambie su actuar ¿Por qué el Consejo de Defensa del Estado es recibido por el Pleno de la Corte Suprema y no así los abogados de los docentes que en muchas comunas del país están siguiendo los juicios porque no tienen la misma oportunidad de exponer ante el Pleno y la segunda respuesta que no tiene que dar la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado ¿Por qué ella conoció el fallo antes de que fuera publicado? Eso nos parece una grave irregularidad y reitero, necesitamos una respuesta por transparencia mínima con la ciudadanía el Consejo de Defensa del Estado debe dar explicaciones porque ella declara el día antes que hay un fallo que no era conocido por nadie más que por ella eso nos parece extremadamente grave y esperamos una respuesta ¡CHI! ¡CHI! ¡LELE! ¡LE! ¡CHI! 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 ¡CHI!